Porque no sabría que vendríamos tan lejos y le prometí algo a mi abuelo. De acuerdo. Ahora nadie le interesa la música clásica turca, Safiye. Probablemente seamos los últimos... ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? No estoy loco, Luquilla. Tengo hambre. Tendrás que esperar. Pórtate bien. No puedes comer antes de la cena. Escucha, si ella te ve, me meterás en problemas. Ya está enojada con nosotros. ¿Quién sabe dónde están? No nos han llamado ni a comer ni nada. Buenas noches. Bienvenida, hija. Al menos uno de ellos se dignó a venir. Sí, me disculpan. No cenaré con ustedes hoy. No me siento bien. ¿Qué te pasa, hija?